Hola amigos bienvenidos al taller de corte y corrección miren me acabo de comprar esta maravilla con el amigo Osvaldo en Bowie un día de lluvia impresionante pero no podía más miren lo que es esto una Trailmaster Camo se ve bien ahí acá Valentino Terrentoro me está haciendo de Camo y Aman tremendo miren qué hermoso con esto sabes lo que voy a hacer miren voy a hacer esto es más lo compré especialmente para hacerlo con esto ahí está por acá ahí estamos por ahí porque porque hacemos toda esta carajada vamos a dejar la navaja de este lado para no cortarnos no le doy bola al teléfono esto es mucho más importante miren lo que tenemos acá que voy a contar 25 noche insomnio 2 acá tenemos la solapa miren lo que es el azul noche con el flúo naranja es increíble bueno acá Miguel Sardeña gran discípulo de años en el taller tenemos su contratapa y acá de este lado tenemos palabras de Matías Horta de Analia Pinto de Narciso Rossi bueno la verdad Barenhaus te pasaste muchachos consigan este libro libre en diciembre va a salir y si lo quieren tener antes me lo piden a mí con un flor de descuento gracias por todo y hasta pronto